Alta Densidad con Carlos José Monzón Continuamos con nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Twitter abre la puerta para publicar mensajes en Facebook. Tanto Twitter como Facebook se empeñan en decir que son servicios complementarios, que la primera es contacto cercano, directo, sin esperas, y que la segunda se basa en las relaciones de amistad entre las personas, para poder hacer eventos, estar en contacto o compartir el álbum de las vacaciones. A pesar de que Facebook superó los 700 millones de usuarios este año y Twitter tiene más de 200 millones, la pugna entre redes sociales tiene menos que ver con este tipo de servicio y más con la atención del usuario, el tiempo que le dedicaron. Cada vez es más común encontrar usuarios que replican el mismo mensaje en el muro de Facebook y en el perfil de Twitter. Normalmente optan por uno de los dos servicios. Aunque existen trucos o aplicaciones de terceros para enviar el mismo contenido a los dos sitios, Twitter acaba de incluir esta opción integrada en su interfaz. Para hacerlo hay que configurar el perfil. Al final de las opciones aparece un botón que no ha tenido todavía una comunicación oficial por parte de la empresa. Al aceptar conectar ambas redes, los tweets aparecerán en el muro de Facebook asociado por el usuario. Antes de que existiese esta recién estrenada opción, por ahora no correspondida oficialmente desde Facebook, los más avanzados optaban por una aplicación para conectar perfiles como HotSuite o TweetDeck. Los responsables de Skype, propiedad de Microsoft desde el pasado mes de mayo, anunciaron la adquisición de la firma GroupMe, especializada en proporcionar servicios de mensajería instantánea a grupos. Por el momento se desconoce el precio que Skype ha desembolsado por hacerse con esta compañía con sede en Nueva York que fue fundada en 2010. El objetivo que persigue Skype con esta adquisición es completar su oferta de servicios de comunicación especialmente orientados a grupos. Gracias a este servicio, los grupos tendrán a su disposición nuevas herramientas para compartir todo tipo de documentos, localizaciones, intercambiar impresiones a través de mensajes instantáneos y hacer planes o tomar decisiones conjuntas de forma más sencilla. GroupMe ha creado una experiencia de mensajería de grupo que funciona a través de plataformas y dispositivos móviles, convirtiéndolo en un complemento perfecto para los productos de voz, video y texto de la familia Skype, afirman desde la empresa. Por su parte, los responsables de GroupMe se muestran muy satisfechos con el acuerdo alcanzado y afirman que la integración con Skype es una oportunidad increíble. Atención, atención, esta es una deuda de seguridad en alta densidad. El pasado 29 de agosto, los fans de Michael Jackson celebraron el cumpleaños del fallecido cantante. Los ciberdelincuentes han querido aprovecharse de la emotiva fecha creando la página de Facebook I Love Michael Jackson. La página de homenaje falsa, según advierte Beat Defender, ha superado los 25.000 seguidores y utiliza dos cebos para engañar a los usuarios, al propio cantante y una encuesta tras la que supuestamente se premiará a los participantes con iPads y computadoras personales. Los ciberdelincuentes redirigen a cualquier persona que haga clic en la mencionada oferta a una página donde se les pregunta su color favorito para el dispositivo. Después, los estafadores preguntan los datos personales y en letra pequeña advierten que los encuestados están permitiendo recibir e-mails, promociones y ofertas especiales de terceras partes. Naturalmente, para conseguir el prometido iPad es necesario comprar al menos 10 productos en oferta. En definitiva, un método más para recopilar información privada y preparar estafas personalizadas, envío de spam y quién sabe qué más. Ya puedes tener en tu muro de Facebook toda la información de alta densidad, lanzamientos, entrevistas y reportajes con videos, audio y fotos exclusivas. Lo mejor es que tú puedes contribuir. Hazte fan de alta densidad en Facebook, tu conexión sociable a la tecnología. También estamos en Twitter. Cartelera. Sigue para navegar. Hoy en nuestra cartelera digital estaremos visitando el sitio oficial de las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del Alba. La dirección de su portal en la web es www.narnia.com.mx Al entrar, lo primero que verás es el gran navío donde viajarán nuestros héroes. Entre las secciones que aquí presentan está la de videos, donde muestran el tráiler de esta nueva película de las Crónicas de Narnia, basada en la épica obra maestra de C.S. Lewis. Siguiendo con el recorrido, observa grandes imágenes del film. También puedes leer la historia, y en la pestaña Personajes conoce al rey Caspian, Edmund, Eustace, Lucy, Rippyship y Dirinian. En juegos tienes para divertirte con Creador de Dragones, Entrenamiento de Esgrima de Rippyship y el Juego de las Diferencias. Si te inscribes en este site, podrás encontrar las Islas Misteriosas, y así ganarás puntos para personalizar tu propio navío. Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del Alba. Visita su sitio oficial en www.narnia.com.mx Al regreso en alta densidad Presentan nuevo teléfono inteligente con pantalla Ultra AMOLED que es todo un sol. El negocio de los dispositivos GPS se tambalea. No te desconectes. Olvídate de los peligrosos virus que atacan tu computadora y date un merecido descanso. En Posada Granja Momentos, disfruta del paisaje y de la paz que se respira en San Felipe, Estado Yaracuy. El principal atractivo de la posada es sin duda el contacto con la naturaleza. Reserva y paga en línea cómodamente en su sitio en internet momentos.com.be Desconéctate el próximo fin de semana. Posada Granja Momentos, un ejemplo de turismo con calidad en Venezuela.